¿Habías pensado en los retos psicológicos de ir a Marte? El planeta rojo, Marte. Por años se ha soñado con una expedición, pero hay un pequeño problema. La misión para llegar a Marte sería mucho más larga y difícil que cualquier otra misión que se haya realizado hasta ahora. Y uno de los métodos más probables de ser utilizado tomaría unos 6 a 8 meses de ida, unos 18 meses en Marte y otros 6 a 8 meses de regreso. Es decir, esta misión duraría más de dos años y medio. Esto llevará a que se presenten distintos retos psicológicos en el viaje hacia el planeta rojo. Uno de los más importantes es el sentimiento de aislamiento que experimentarán los viajeros. Este aislamiento es por estar años en un entorno solitario a millones de kilómetros de la Tierra. Y tú sabes, esta distancia hará que los astronautas no puedan comunicarse fácilmente con la Tierra. Y menos aún con el apoyo psicológico que suele acompañar casi todas las misiones espaciales, lo que aumentará aún más sus sentimientos de aislamiento. De hecho, Marte está tan lejos que cuando los astronautas estén en Marte y quieran comunicarse con la Tierra, el mensaje tardará 22 minutos en llegar a la Tierra y otros 22 minutos en lo que la respuesta llega desde la Tierra a Marte. Y eso es en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, los mensajes tardarán más de 40 minutos de ida y 40 minutos de regreso. Y también pensemos que en la superficie marciana la tripulación dejará de ver la Tierra claramente, ya que desde la superficie de Marte la Tierra es solo un pequeño punto en el cielo. Y se cree que esta distancia extrema a la Tierra puede causar sentimientos de nostalgia, aún más sentimientos de aislamiento y que incluso puede llevar a que los astronautas experimenten depresión, psicosis y o pensamientos suicidas. Tú sabes, cosas que no se desea que pasen durante una misión interplanetaria. Además de estos sentimientos de aislamiento, depresión y nostalgia, tenemos que tomar en cuenta que durante los años que durará la misión, los astronautas solo podrán interactuar con quienes viajan con ellos. Y que por esta interacción diaria y cotidiana, siempre con las mismas personas, es posible que los viajeros consideren su estadía en el planeta rojo como aburrida y monótona. Suma a eso las casi seguras fricciones que tendrán los miembros del equipo al interactuar con las mismas personas todos los días y a todas horas durante dos años y medio, en un entorno pequeño, con poca privacidad, con mucho trabajo y sobre todo muy peligroso. Y es probable que haya algún problema psicológico o discusiones o incluso peleas físicas que pueden poner en riesgo la misión. Y de hechos de buscar evitar que surjan muchos de estos problemas interpersonales. ¿Cómo? Pues haciendo una muy buena selección de los participantes. Para empezar esta selección, es muy probable que se envíe un equipo que incluya hombres y mujeres, ya que se ha encontrado que en las misiones espaciales los equipos mixtos suelen trabajar mejor y tener una cohesión más alta que los equipos de un solo sexo. Además, se descartarán a aquellos participantes propensos al conflicto o incluso con alguna tendencia hacia alguna enfermedad mental. De igual manera, se dará entrenamiento de interacción intercultural. Esto para evitar que, por ejemplo, el signo de todo bien de los estadounidenses sea interpretado por los astronautas griegos como un insulto. Y ante los inevitables problemas psicológicos que surgirán de vivir encerrado y bajo riesgos mortales, se están desarrollando modelos teóricos que incrementen nuestro entendimiento de los factores psicosociales que afectan el estado mental de un astronauta. Uno de los modelos que encontré toma en cuenta más de 37 variables, tales como estilos de liderazgo, cohesión, personalidad, retroalimentación del equipo, entre muchos otros. Y este tipo de modelos ayudarán a entender, prevenir y a tratar muchos problemas psicológicos que pudieran presentarse. Y para los problemas psicológicos que surjan en Marte, también se ha propuesto un software que ayudará a los astronautas con estas cuestiones. Este software se enfocará en hacer que los astronautas analicen y reinterpreten las situaciones de conflicto interpersonal y a que ellos mismos encuentren las soluciones a sus problemas. Y aunque hay software similares actualmente, se necesita que este no tenga ningún problema. Tú sabes, por eso de los riesgos mortales y por esta razón, su desarrollo tomará un poco más de tiempo. Entonces, como podemos ver, los retos psicológicos de ir a Marte son bastantes. Y antes de que te vayas, te digo que este video es parte de una serie acerca de los viajes a Marte y en la cual muchos youtubers de ciencia colaboraron. Si te interesa ver todos los videos, aquí aparecerán algunos. Por ejemplo, este video del aura de Viajando por Planetas trata acerca de la geología marciana y buenos lugares para aterrizar. Pero entonces, cuando la primera persona pise el suelo marciano, ¿cuáles crees que serán sus primeras palabras? Dime en los comentarios. Suscríbanse al canal. Pero sobre todo, gracias por vernos.